Buenas noches con todos, soy Matilde Vázquez Carbajulca, bienvenidos a las charlas de miércoles edición número 76. Recibo un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña Jóvenes en Marcha y Hacer Montaña. Y bueno, hoy nuestro agradecimiento especial a los montañas jóvenes, Brian Hoyos Mireles y Elian Cieza Díaz, quienes serán los ponentes de la presente charla titulada Platos Biodegradables, hechos de hojas de plátano, achira y otros almidones nativos. Iniciemos el programa de hoy cediendo el uso de la palabra al montaña José Lito Blitas Burga, del área ambiental de Hacer Montaña, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante montaña José Lito. Muy buenas noches con todos, el público que nos sigue virtualmente en las diferentes plataformas, tanto en el Google Meet, en el Facebook de Hacer Montaña. Un tema muy interesante a tratar esta charla de miércoles ahora, platos biodegradables, hechos a base de, como ya lo mencionaban, las hojas de los plátanos, la achira y otros almidones nativos. ¿Por qué es importante desarrollar este tipo de actividades y esta charla en específico? Porque ya anteriormente habíamos hablado en otros eventos anteriores acerca de, hemos tratado lo que es el PVC, ¿no? El plástico y el, cómo reemplazar el plástico de un solo uso, ¿no? Y a eso nos vamos a enfocar a través de este tema como Asociación Hacer Montaña y los jóvenes profesionales que nos van a acompañar esta noche. Entendiendo que es importante también conocer, quizás a que nos llegue a todos con ese lenguaje sencillo, acerca de lo que es un polímero, ¿no? Que está presente en el mundo, en los ecosistemas del planeta, ¿no? Entendiendo que son unas cadenas monoméricas que se conocen químicamente y que lo encontramos, ¿dónde? En el caucho, por ejemplo, en la lana, en otros animales, en los almidones, en la papa, en la yuca, ¿no? Incluso formando estructuras de nuestro cuerpo en sí, en cada una de nuestras células, específicamente en el ADN y en muchas proteínas. Entonces también es importante llevar esta charla porque debemos entender que existen polímeros tanto sintéticos y naturales y que son fundamentales para el desarrollo de la vida, como hemos visto. Pero los sintéticos entendidos que vienen a ser elaborados, producidos en laboratorios, ¿no? A través de la industria y que provienen del petróleo. Y a base del petróleo, por ejemplo, tenemos el nylon, el poliestireno, el polietileno también y el PVC, como habíamos manifestado. Entonces, enfocado en eso, que son sintéticos, pero también existen polímeros naturales, lo que nos van a tratar ahora los jóvenes profesionales, como decía, que son de origen animal o vegetal, ¿no? Entonces, allí tendríamos la lana, el algodón, el caucho. Entonces, una cosa muy importante que nos van a enfocar es cómo utilizar esta materia prima orgánica, que es orgánica que a la vez al utilizarlo se va a reutilizar y va a degradarse como abono. Es una cosa fundamental. Quizás sea un poco caro, más costoso, tal vez por ahí venga la pregunta más adelante el público, pero hay que decir que nada es caro en comparación de salvaguardar a nuestro planeta. ¿Para qué? ¿Para qué llevar a cabo esta charla de ahora de plantos biodegradables? Para ir mejorando los prototipos, ya que se vienen haciendo en diferentes instituciones, diferentes investigaciones. Entonces, ya hay una base, entonces, en la cual nosotros podemos fundamentar o podemos mejorar esos prototipos. En cuanto al uso de las hojas de estas plantas, de estas plantas, incluso, por ejemplo, ya se está trabajando con el tallo también de algunas otras plantas. Entonces, ¿por qué no hacer? Aparte de platos, cucharas, recipientes, vasos, tenedores, de un solo uso. Ya no de un solo uso, perdón, pero sí para muchos usos. Quizás se desechan en una sola vez, lo usamos una vez, pero su uso va a ser múltiple. ¿Por qué? Porque va a transmitirse, va a degradarse esto y formar parte nuevamente de la materia orgánica, van a ser nuevamente absorbidos por las plantas y van a formar parte de los ciclos biogeoquímicos de la materia, ¿no? Y en el movimiento de los ecosistemas. Entonces, trabajemos esa resistencia, esa impermeabilidad, y aprovechamos estas creaciones de estos jóvenes de nuestra provincia para ir en pro del cuidado del planeta, como ella decía. Entonces, un tema muy importante para todos nosotros. Adelante, compañeros de montaña. Muchas gracias, Joselito Blitas. Y, bueno, mientras se preparen nuestros ponentes de la noche, recordamos el público virtual utilizar los chats de Facebook Hacer Montaña Chota Perú y también los chats de Meet para poder formular sus preguntas recordando que estas sean oportunas, precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Y, bueno, estas inquietudes serán resueltas luego por nuestros invitados de la noche. Entonces, tenemos el gusto de presentar ahora al bachiller en Ingeniería Forestal y Ambiental Brian Ollos Mireles. Él es chotano, tiene 23 años de edad, estudia en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, egresado ya en los años 2015-2019, es promotor ambiental en la Municipalidad Provincial de Chota, pertenece a la Red de Voluntariado Ambiental Regional de Cajamarca desde el 2021-2022, y es integrante de Hacer Montaña, conformando el grupo Jóvenes en Marcha desde el año 2019, participando activamente. Es un activista social e impulsor de iniciativas del taller Educanino Chota. Adelante, Brian, tienes 15 minutos para desarrollar esta importante ponencia. Muy buenas noches con todos, muchas gracias a Hacer Montaña por darme la oportunidad de brindarles la experiencia que tuve mi persona con mi equipo de investigación relacionado al proyecto para la elaboración de platos biodegradables. Antes de comenzar, voy a hacer la presentación que tengo para la noche. Quiero que me confirmen si se puede apreciar y poder dar introducción al tema. Creo que sí es percibible, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Como bien es mencionado, el tema... Gracias. Como el tema de hoy es platos biodegradables hechos de hoja de plátano y ochira y otros almidones nativos. Realmente esta idea de investigación e idea de emprendimiento porque este proyecto nació con el nombre de utilización de láminas foliares de plátano y ochira para la elaboración de platos ecológicos. ¿Cómo nació la idea? Pues fue mediante unos talleres de emprendimiento que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el año 2018, a principios del año 2018. A partir de ello, hubo un concurso a nivel de la Universidad con capital de emprendimiento para desarrollar un proyecto de investigación de emprendimiento. La Universidad ha financiado este proyecto con la inversión de 60 mil soles desde la área de la Oficina General de Emprendimiento Empresarial. Este proyecto fue reconocido mediante resolución 373-2018 por Comisión Organizadora UNACH. Bueno, el emprendimiento de esta investigación pues se llama Biopuku, que es en, son palabras quechuas, que en realidad dice bioplato, referenciando a platos ecológicos. Uno de los productos que se tuvo en este proyecto de investigación se tuvo en sí el plato ecológico, el plato biodegradable, pero también el estudio y el manuscrito científico titulado bueno, platos ecológicos en base de hojas de plátano y de achira y sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Como podemos apreciar en la pantalla con el DOI que ahí está, bueno, el enlace, ¿no? Con ese DOI uno pone en el internet y pues ahí está toda la información de la investigación correspondiente, ¿no? Bueno, esta noche me encuentro acompañado con las dos integrantes más que formaron parte del proyecto de investigación, ¿no? Uno es Rosana Estefani Castro Melina, quien está en la audiencia y también Eliane Ciesa Díaz que se encuentra también como panelista oponente esta noche, ¿no? Bueno, Eliane, preséntate y darle saludos a toda nuestra audiencia que se encuentra esta noche reunida para contar nuestra experiencia, ¿no? Muy buenas noches con todos. Bueno, para dar ya, como mencionaba, mi nombre es Eliane del Rocío Ciesa Díaz, bueno, yo soy estudiante del octavo ciclo de contabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y también formo parte de este proyecto, ¿no? Bueno, ahora para ya empezar la ponencia, vamos a dar una pequeña introducción con lo que es la realidad problemática de cómo nació también esta idea de negocio, porque aparte de ser una gran solución, en realidad también es una idea de negocio, ¿no? Repasando algunos términos, algunas cosas básicas, más o menos, acerca del plástico, esta expansión masiva ha comenzado más o menos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con el descubrimiento de que, de un producto de desecho de lo que es la industria petroquímica, ¿no? Que se ha utilizado para fabricar PVC, ¿no? Y ya a partir entre 1950 y 2017 se ha producido aproximadamente 9.2 millones de toneladas de plástico, ¿no? Entonces, esto es más de una tonelada por cada persona que vive en la tierra, ¿no? Además, también, la contaminación por plástico de suelos puede ser entre 4 y 23 más veces más alta en los mares, ya que a veces los residuos plásticos y microplásticos que flotan en los océanos del mundo son un problema muy discutido, pero no se dan cuenta de esta contaminación de los suelos. Además, también, emplear el plástico conlleva varios riesgos para la salud, ¿no? Para darle las condiciones deseadas a este tipo de envases se añade alguna base de plásticos o aditivos químicos que en realidad son dañinos para nuestra salud y se pueden acumular en interiores como el aire o el polvo, ¿no? Además, para mencionar también, este plástico está en realidad en todos lados, en el aire, el agua, el suelo, ¿no? Entonces, debemos empezar a entender los efectos de nuestra dependencia de este material, ¿no? El plástico contamina en toda su etapa el ciclo vital desde el petróleo y el gas que se extraen para producirlo pasando por todo el trayecto hasta que su vida termina, ¿no? Y luego los residuos plásticos son arrojados, reutilizados o son quemados, ¿no? Entonces, según estudios se menciona que más de la mitad de todo el plástico que se ha fabricado ha sido después del 2005, ¿no? ¿Puedo retroceder la diapositiva, por favor? Eso es lo que se ha visto, ¿no? Menciona que a nivel mundial también se fabrican más de 500 millones de toneladas de plástico cada año, ¿no? Y esto es para lo que es el empacado y envasado que es lo que representa más de un tercio de todos los plásticos fabricados, ¿no? Estos plásticos actualmente se han vuelto indispensables ya que los encontramos en bolsas, teléfonos inteligentes, tableros de vehículos, ¿no? Pero casi la mitad de todos estos productos plásticos acaban en qué? En desechos, ¿no? Y luego mayormente en aproximadamente periodos cortos de tiempo, ¿no? Y solo una pequeña fracción de estos desechos se reciclan, ¿no? ¿Y por qué utilizan el plástico? Porque es durable, liviano y se va a moldear con facilidad, ¿no? Pero contrario a la idea que se tiene originalmente es que supuestamente se utilice como un material de alta calidad, realmente ahorita en la actualidad se utiliza para lo que son empaques y productos de un solo uso, ¿no? Entonces son uso diario, ¿no? Para usarlo una sola vez y en periodos cortos de tiempo, ¿no? Por lo que luego va a terminar ¿en qué? En la basura, ¿no? Así que las propiedades que tienen los plásticos en realidad son como una bendición y una maldición, ¿no? Porque, bueno, son muy resistentes pero se degradan con lentitud, ¿no? Y en el 2025 según estudios se espera que se fabriquen más de 600 millones de toneladas de plástico, pero el sistema de reciclaje actual no se puede manejar semejante a los volúmenes de desechos que generan, ¿no? Y según revisando la historia se calcula que el 10% de los más de 9.2 millones de toneladas de plásticos que ya se han fabricado desde la década de los 1950 hasta la actualidad o sea, solo eso se ha reciclado, ¿no? Así que la solución bueno, se podría decir que es fácil denunciar, ¿no? Pero es pocamente discutida que la solución es esa, pues no simplemente dejar de fabricar tanto plástico, ¿no? Ahora también acerca de los efectos, ¿no? La desenfrenada producción que se ha dado del plástico que se ejerce sobre el medio ambiente ya no se puede ignorar actualmente, ¿no? Hay consecuencias sobre la salud humana que son menos conocidas desde la extracción de sus materias primas hasta la deposición de sus desechos, ¿no? Y donde se menciona que las mujeres son las más afectadas por el plástico a diferencia de los hombres, ¿no? Hablando ya en lo que es nosotros en la industria de alimentos, esta es una gran usuaria del plástico, ¿no? Desde las películas y espumas que buscan, busca proteger los alimentos de los daños para mantenerlos frescos y supuestamente hacerlos ver más atractivos, ¿no? Pero la belleza tiene un precio que es en sí el plástico que va a acabar en campos de cultivo y que se va a introducir luego en nuestro sistema alimentario, ¿no? ¿Desde qué vemos? Desde pepinos, envueltos en lo que es el polietileno, ya vemos ensalada cortada y lista para comer en supuestamente los recipientes desechables, comida preparada en porciones individuales, los estantes de supermercados que ya están cargados de comida envuelta, ¿en qué? En plástico, ¿no? Pero el empaque también, el empacado no es el único culpable. Se menciona que, por ejemplo, la agricultura es la mayor sexta usuaria de plásticos en toda Europa, ¿no? En todo el mundo se utiliza anualmente unos 6.5 millones de toneladas, ¿no? Para lo que es producción de frutas y verduras que parece inimaginable que se utilizara el plástico, pero así, ¿no? Desde su sistema de riego, invernaderos, cultivo, ¿no? Que se utiliza este material, ¿no? Y en sí la industria de alimentos también que, como se menciona, es gran usuaria de este plástico, pero se investiga muy poco también acerca de la cantidad de plástico que termina en los suelos, ¿no? Pero se cree que la contaminación de los suelos es entre 4 y 23 veces mayor que lo que termina en el mar, ¿no? Entonces, es una realidad bastante problemática, además tenemos a lo que son las botellas plásticas, pajillas y bolsas que son fáciles de divisar, por ejemplo, en el mar, pero la basura también de la playa también incluye de servicios que son menos visibles, como por ejemplo tenemos hasta colillas de los cigarros o hasta los palitos de hisopos de los oídos que terminan en estos vertederos, ¿no? ¿Puedes continuar con la diapositiva? Aquí podemos ver que en Perú nada más el uso de promedio de plásticos es de 30 kilogramos por persona al año. En el Perú se utilizan 3 millones de bolsas plásticas al año, ¿no? Y su tiempo de degradación, por ejemplo, de una bolsa es de 400 años, de un envase de polietireno de mil años y de un popote de 200 años, ¿no? Además, ahorita también vemos que en el 2015 ya el 90% de estas aves marinas sin ala han ingerido este plástico, ¿no? Ahora lo que se promueve es esto de menos plástico, más vida, entonces sería estar libres de tecnopor, ¿no? Estos nuevos envases para que se va a exponer acerca de fibras vegetales que ya desde algunos proyectos también, aparte de nosotros, o empresas también ya están promoviendo acerca de cuidar nuestra salud y el medio ambiente, ¿no? Y menciona que, por ejemplo, los envases también estos de plástico y tecnopor pierde, se pueden tardar hasta mil años en degradarse, ¿no? Y también, continuando, ahora también tenemos lo que es la nueva ley que se ha dado por el Estado peruano, que es la ley 3884 que regula el uso de plásticos, ¿no? Que menciona acerca de su adquisición, que esto, bueno, en realidad prohíbe todo lo que es ingreso o comercialización de las bajitas cañitas, bolsas, envases de tecnopor, en algunas áreas protegidas, también, este, las entrega de bolsas, este, envoltorios plásticos, ¿no? Y dentro de los seis meses que salió esta ley se menciona que queda prohibida la fabricación, importación, distribución y comercialización de estas bolsas plásticas, ¿no? A la ABI también se va a restringir su adquisito y entre los tres años desde que ya se ha publicado la ley se menciona que estos negocios deben ser reemplazados de manera progresiva, ¿no? Estas bolsas plásticas que son no reutilizables, ¿no? Y ya desde el 8 de julio del 2021 se ha, este, totalmente se ha prohibido que no se va a fabricar, distribuir o entregar estas bolsas plásticas no reutilizables, ¿no? Además hay algunas obligaciones y hay excepciones también, ¿no? Que se están dando en esta ley, ¿no? Y al igual que también se están dando sanciones para las, para los que están, este, utilizando desde una hasta cien mil UITs y entre otras sanciones, ¿no? Y bueno, mi compañero Ibai va a, este, seguir con la exposición acerca ya de la experiencia de que hemos tenido haciendo este proyecto. Muchas gracias Eliane por la introducción en el tema de la problemática ambiental con respecto a los plásticos a nivel mundial, nacional y tal vez local. Algo puntual de repente de mencionar que en realidad en el eje ambiental, en la ingeniería ambiental, el término basura no existe, sino se conoce como residuos son. y la generación por los estudios de caracterización y realizados en el Perú del cien por ciento de los residuos sólidos generados, ¿vale? la redundancia no es, no puntual de la basura, el cien por ciento, el cincuenta por ciento son residuos orgánicos, treinta por ciento son plásticos y el otro veinte por ciento de otro tipo de naturaleza. Y de este treinta por ciento de plásticos está entre un seis al dieciocho por ciento que conforman los plásticos de poliestireno y polietileno que están hechos o se emplean para la fabricación de productos de un solo uso como las bolsas plásticas o los táperes descartables, ¿no? Bueno, como les comentaba en un inicio, esta idea de negocio nació de esa problemática o esta idea de investigación porque también es una idea de investigación y de negocio sostenible. Bueno, el equipo que estaba conformado y sigue siendo conformado es por Rosana Stephanie Castro Medina, quien es la chica que lo ven ahí simpaticona con lentes, Eliane, la otra chica simpaticona que está al lado derecho y mi persona, ¿no? Quería mencionarles esta fotografía para que conozcan el equipo de investigación. Bueno, antes de seguir entrando en sí de lleno al proyecto, necesito que también conozcan términos básicos, específicos, no muchos, pero los necesarios. Por ejemplo, ¿qué es biodegradable? Biodegradable se define como la sustancia o producto cual logra su descomposición con aquellos elementos químicos que lo estructuran y esto gracias a la ejecución de organismos biológicos en un medio aeróbico o anaeróbico. En otras palabras, en un medio que hay presencia de oxígeno o sin presencia de oxígeno. ¿Qué es el almidón? El almidón es un polímero que está, bueno, conformado por la amilosa y la amilopectina y esto lo podemos encontrar o extraer de las semillas, de los cereales como el maíz, el arroz, el trigo, hasta los tubérculos como la papa, la hoca, la racacha y otras raíces. Son, ese es el almidón. ¿Qué es una fibra vegetal? La fibra vegetal pues es la estructura, una estructura orgánica que está presente no solamente en las plantas sino también en los seres vivos y estas son formadas por fibrillas de celulosas y están alineadas a lo largo de cualquier estructura de las plantas puede ser el tallo, las hojas o hasta mismo también los frutos, ¿no? ¿Cómo se extrae? Otro, la extracción de las fibras vegetales. La extracción de las fibras vegetales pues como les mencionaba pueden extraerse de diferentes partes de la planta, ¿no? Puede ser las raíces, el tallo, las hojas. En este caso, en este proyecto hemos extraído las fibras vegetales de las hojas y lo hemos dado un proceso de pulverización que les explicaré más adelante, ¿no? También, específicamente, ¿qué es un envase compostable? También conocido como plato ecológico, plato biodegradable, envase biodegradable o bioenvase. Son diferentes los términos que están circulando a nivel mundial pero todos apuntan a un solo, a una sola definición que es, son aquellos envases que se descomponen por acción microbiológica en un periodo breve que oscilan entre 8 a 12 semanas y se define con aquel que están hechos o elaborados por material orgánico y que después de su utilización se pueden compostar o, es decir, formar parte como un abono orgánico. Bueno, entrando de lleno al proyecto de investigación, ¿cómo es que se elabora un plato biodegradable o un envase biodegradable? Nuestra investigación, pues, aquí tenemos la figura donde hemos empleado las hojas de achira, las hojas de plátano, el almidón extraído del tubérculo de la hoca amarilla o conocida por acá por Cajamarca, la hoca piña y adicionalmente el agua. Todos estos materiales conforman una masa matriz o una mezcla que pasa por un equipo especializado técnico llamado termoprensa. Esta masa se coloca a la termoprensa, es sometido a altas temperaturas y a una presión constante a un tiempo definido y finalmente sale como producto un plato ecológico. Nuestro artículo se ve, esta imagen es extraído de nuestro artículo científico de platos ecológicos a base de láminas foliares de plátano y achira de características físicas, mecánicas y químicas. Bueno, creo que las imágenes hablan más que mil palabras y por lo tanto he dado por conveniente agregar las imágenes de toda nuestra experiencia, de nuestro proceso de investigación hasta desde que empezamos hasta lograr obtener nuestro prototipo o nuestro plato. ¿Qué es lo que hacíamos? El primer paso de todo nuestro proceso para elaborar el plato es obtener la materia prima. En este caso, como podemos apreciar las fotografías, con una hoz y un palo obteníamos las hojas de los plátanos maduros, hojas maduras específicamente. Posteriormente lo llevamos a un lugar con condiciones controladas a hacer su limpieza respectiva, por ejemplo, las hojas de plándano tienen a veces polvo, restos orgánicos como telas arañas o insectos muertos, entonces, para ello, retirábamos todos esos residuos orgánicos o residuos de la naturaleza, quitábamos, hacíamos un lavado con el agua y posteriormente lo trasladábamos al laboratorio. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar las hojas de achira que están en la parte derecha y de fondo las hojas, los tubérculos de las hojas, la hoja piña, un nombre científico oxales tuberosa. Bueno, ya en laboratorio lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, el primer paso fue la formulación, digamos, las proporciones que iban a entrar o, digamos, en otras palabras, la receta específica para obtener el plato. Luego de ello, por ejemplo, ahí está la formulación en la imagen superior izquierda a la parte central que hacíamos antes de colocar todo el tema de la materia clima, ¿no? Por ejemplo, en una de nuestras metodologías que empleamos fue el secado de las hojas de plátano y achira. Como pueden apreciar, lo utilizamos mediante una estufa Mermet a una temperatura constante de 70 grados por un tiempo de 48 horas aproximadamente. Luego del secado lo retirábamos y lo segmentábamos o lo hacíamos en pequeños cortes pequeños para posteriormente pasarlo a un molino industrial en el sí una actividad de pulverización que hacíamos prácticamente que todas las fibras este lo hagamos como un polvo y posteriormente pues también hacíamos el proceso de la extracción de almidón que pues es otro proceso pero he tratado de verlo lo más simple posible y entendible para no confundir de repente todo el proceso engorrarlo todo de ello que teníamos la fibra el almidón hacíamos un pesado y lo envasábamos para estar preparados para el momento de la fabricación o elaboración como podemos ver en la imagen derecha inferior tenemos la fibra la fibra vegetal pulverizada de las hojas de plátano y de achira ahí en las bolsas se ve que tiene un contenido verde ese es un polvo de la fibra vegetal de las hojas de plátano y el pequeño envase de color blanco es el almidón el almidón de repente ¿cómo lo conocemos en nuestro medio? pues algo comercial por ejemplo tenemos la maicena o también la harina suelta son almidones pero con bajas concentraciones de de este componente específico que es el almidón nativo ¿no? posteriormente ¿qué hacíamos? mezclábamos la fibra vegetal pulverizada de hoja de plátano adicionábamos el almidón y el agua y hacíamos una mezcla ahí en un vaso de precipitación teníamos una matriz una mezcla específica ¿cómo les podría describir? de repente que esa mezcla salía como un líquido neptuniano ¿a qué me refiero? un líquido neptuniano que aquel líquido que ejerce fuerza se comporta como un sólido ¿verdad? ese es un líquido neptuniano ese líquido neptuniano lo pasábamos de forma sólida como una bolita a la termopresa hacía la plataforma de la termopresa metía la temperatura nosotros hemos experimentado con 200 grados celsius y lo hacía el termopresa a una presión constante con un intervalo de tiempo aproximadamente de 85 segundos a 90 segundos ¿no? por ejemplo la imagen derecha superior podemos observar una de nuestras primeras pruebas de plato bioregradable de almidón ¿no? por ejemplo si no me recuerdo ese plato fue de de almidón de camote pero todavía faltaba algunas propiedades por ejemplo no no salía toda su proporción como pueden ver y también con una fractura al centro ¿no? bueno la imagen derecha inferior ahí tenemos nuestra nuestra materia prima las hojas de plátano las hojas de chira en el laboratorio estoy acompañado ahí con la señorita el llame y por ejemplo de nuestras primeras pruebas que empleamos para el almidón ahí pueden apreciar algunos platos que no se ven muy percibibles como completos de repente con faldas es porque aún no está bien definida las proporciones para que salga el plato ¿no? por ejemplo ahí se puede percibir un poco mejor ese es un plato de almidón de oca en la parte derecha tenemos platos solamente almidón de de arracacha que son los blancos y también uno del marroncito que es de almidón de camote de repente algunos le preguntan ¿el color cambia? si cambian por el tema de la naturaleza de los almidones ¿de qué tipo de tubérculo o de fruto ha sido extraído? ¿no? por ejemplo del líquido neptuniano que les mencionaba la mezcla inicial o la mezcla base para la fabricación del plato lo podemos percibir en la imagen superior izquierda ahí está en una una placa Petri me parece el nombre adecuado del laboratorio por ejemplo así es percibible y lo extraemos y lo colocamos como se puede apreciar en la imagen central ahí de repente el mouse lo detecta a la termoprensa y pues como pueden ver en la parte superior hemos ido haciendo pruebas errores ¿no? cambiando las concentraciones de fibra vegetal de almidón hasta que nos salgan los platos completos no de repente quebrados no con falta de proporciones como podemos ver nuestro primer plato que pudimos conseguir de almidón con fibra de plátano lo tenemos ahí al al 100% con sus proporciones en la parte inferior izquierda ese fue nuestro primer plato que sacamos completo de la de la de la experimentación a la parte central inferior tenemos a nuestro asesor especializado quien nos acompañó en todo este proceso de experimentación al ingeniero doctor Raúl Sichejara quien es un investigador ya de años en este tipo de tecnología de producto de bases biodegradables estas este laboratorio como pueden percibir estas maquinarias fueron realizadas estas prácticas de experimentación en el laboratorio de de procesos agroindustriales de la universidad nacional de Trujillo era el único equipo que nos dieron acceso para hacer nuestra experimentación el único equipo más cercano y el único equipo de repente de laboratorio que nos dieron las puertas abiertas para hacer nuestra investigación por eso de repente estamos agradecidos ahí con el doctor Sichejara quien nos acompañó bueno casi todo en el proceso de experimentación aquí podemos ver la versión final de los platos biodegradables que obtuvimos nosotros por ejemplo en la parte izquierda y en la parte derecha en la parte izquierda están los platos biodegradables de almidón de hoja con fibra vegetal de hoja de plátano y la parte derecha está con hoja de achira platos completos este como se pueden percibir y pues como les comentaba ahí les demuestro les enseño los platos biodegradables que hemos obtenido nosotros por ejemplo los blancos son de netamente de almidón de hoja piña y lado derecho que son un poco verdosos un poco amarillentos o de repente en la percepción más digamos real un poco dorados son con fibras vegetales de plátano y fibras vegetales de hoja de achira como les mencionaba los envases en los artículos científicos en las investigaciones a nivel mundial lo podemos encontrar como plato biodegradable envase biodegradable envase compostable plato o envase ecológico envase de almidón o también en otros casos en temas comerciales envase de féculas el almidón y fécula son el mismo término nomás que está cambiado ¿no? bueno antes de entrar a temas específicos características quiero mostrarles la comparación de los platos si me pueden percibir de repente aquí en cámara tengo ejemplares por ejemplo aquí tengo un plato bueno un envase de poliestireno el comúnmente que nos dan las comidas para llevar y aquí tengo un plato biodegradable de tamaño si lo pueden apreciar de si no más recuerdo este plato fue de fécula de maíz o almidón de maíz aquí tengo otro plato de repente fue de nuestras primeras pruebas un plato biodegradable de fécula de maíz con fibra de hoja de plátano los tamaños son casi ahí van a la par ¿no? también hay alternativas en el mercado ¿no? de repente también nosotros en nuestros estudios de mercado hicimos con este plato con este plato ecológico de hoja de Bijao de acá también del país de una investigación científica y podemos comparar con un plato de poliestireno el tamaño son casi similares de repente algunos tienen la preocupación son más chiquitos son demasiado grandes no van ahí bueno simplemente para demostrar de repente sus proporciones de tamaño ahí les he podido demostrar voy a continuar con la ponencia respecto segundito entrando a temas más técnicos de la investigación hemos visto por conveniente hacer el estudio comparativo tanto de platos de poliestireno y los platos biodegradables en sus características físicas y químicas en este caso por ejemplo en nuestra investigación esa tabla que pueden proceder desde nuestro artículo científico en el cual hicimos siete tratamientos nuestro tratamiento control que es solamente de almidón como pueden apreciar ahí de 30 gramos de almidón agua en mililitros 28 gramos 28 mililitros con una masa mezcla una matriz de 46 gramos en nuestros tratamientos de hoja de plátano y hoja de achira hemos visto por conveniente adicionar un porcentaje del 2.5% y 7.5% respectivamente a la fibra vegetal de hoja de plátano y hoja de achira dentro de este rendimiento de producción a que me refiero el rendimiento de producción el rendimiento de producción son los componentes tanto los porcentajes de almidón de fibra vegetal y de agua que son sometidos al termo termo formado y que da como resultado una bandeja biodegradable en tanto de composición digamos esa composición sale tanto entra y sale un plato entero o tanto entra o sale la mitad del plato en nuestra investigación hemos determinado que los platos obtenidos de nuestra bueno antes de todo eso hicimos 29 ensayos de prueba de hoja bueno de almidón de hoja y con fibra de plátano 29 ensayos de prueba de error hasta que obtuvimos dos bandejas enteras al 100% con las proporciones que nosotros habíamos planteado y en base a ello habíamos formulado las formulaciones que se presentan en la tabla ahí nos demuestra que que resultados obtuvimos en el rendimiento de producción por ejemplo la prueba de plátano con porcentaje de 2.5% con el plato biodegradable de achira de fibra de fibra vegetal nos dieron un resultado de producción al 100% nos salió un plato entero entonces comparado con los platos de los tratamientos del 5% del 7% de fibra vegetal nos salían al 70% al 66% aproximadamente ¿no? esto debido a que cuando hay el termo formado la elongación de este de esta máscla se ve interferida a la absorción del agua tanto del almidón y de la fibra incorporada ¿no? y eso hace que la elaboración de la bandeja en el termo formado este bueno no se forme completamente en la en el molde en el molde de la termoprensa ¿no? y esto puede ser unos puntos débiles para la fabricación de bandejas biodegradables también aquí hay otro término específico por ejemplo de Sinelli de 2016 no lo define como plato biodegradable sino como bandeja de espuma de almidón es otro término que ahí está en las investigaciones ¿no? y que esto por ejemplo para la homogena homogenizar y mantener la fluidez de la mezcla pues se ve afectado no simplemente por la naturaleza del almidón de dónde fue extraído sino también por la fibra que incorporamos otro de los temas que es muy resaltante que siempre nos preguntan el color del plato biodegradable bueno para el color del plato biodegradable hemos utilizado el color bímetro que para su análisis tuvimos que primero calibrar el color bímetro con una placa estándar de color blanca cuyos coordenadas nos dieron en el parámetro l que es del que mide el color de negro a blanco de un 89.8% del parámetro a que mide del color verde a rojizo 1.9 del parámetro b que nos mide el color amarillo y azul que nos dio menos 4 y 9 este es de un color blanco blanco en nuestros resultados como se puede apreciar en la tabla 2 por ejemplo en nuestro tratamiento control en nuestro parámetro de percepción del color color blanco está bueno en un 70 una calificación de 70 y que en las pruebas de añadiendo fibras vegetales por ejemplo de hoja de plátano hoja de achira se va reduciendo el color blanco hasta una puntuación o un rango de 57 56 52 o sea mientras más se reduce el rango es un poco más oscuro en el tema de los parámetros de por ejemplo del color blanco tuvimos un mínimo de un parámetro de 52 en el tema de blanco negro y un máximo de 57 en el parámetro de verde con amarillo el mínimo rango que tuvimos fue de 1.36 y un máximo de 2.28 referido a que pues esto es por la adición de la fibra de hoja de plátano o de hoja de achira modificaron todos los parámetros en otras palabras de repente no les quiero hacerles bueno desviarles del tema que estos parámetros han sido modificados de acuerdo a las concentraciones de fibra vegetal algunos salían más amarillos otros salían más verdosos otros de repente salían entre verdoso y amarillo entonces esos son los resultados que nos dieron en estas 7 pruebas que fueron evaluadas en el laboratorio dentro de los espesores y densidades por ejemplo ahí tenemos de espesor de nuestras 7 pruebas de nuestros 7 tratamientos de nuestro espesor mínimo del plato de la bandeja biodegradable fue de 2.24 milímetros y un espesor máximo de 2.4 milímetros esto de acuerdo a su composición tanto de fibra y de almidón esto está condicionado tanto a la fibra y al almidón bueno de las densidades de los platos de repente tuvimos a ver por ejemplo tuvimos un mínimo adicionando el tema de la fibra vegetal de la densidad un 0.152 gramos por centímetro cúbico ¿no? y un máximo de 209 gramos por centímetro cúbico esto estos resultados comparado con la bibliografía con las investigaciones de los envases biodegradables bueno están a la par se encuentran dentro de esos rangos por ejemplo en 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 Jean-Pierre Cruz Tirado en un trabajo de investigación del año 2017 sus valores de bandejas biodegradables utilizando almidón de yuca y cáscara de piña nos bota nos da un espesor de entre 2.61 milímetros a 2.55 milímetros que está muy cercano a los resultados que nosotros tuvimos ¿no? este otro también de las bandejas de almidón con peladilla de espárrago y gabazo de de caña de azúcar también botaron un rango de espesor de 2.48 milímetros hasta 2.60 milímetros en su tema de las densidades con estos mismos trabajos de bandejas de de gabazo de azúcar de almidón de yuca comparado con el tema del poliestireno por ejemplo la densidad del poliestireno es de 0.041 gramos por centímetro cúbico que es casi digamos tres veces más liviano al plato biodegradable ¿no? pero esto es por el tema de los polímeros que está conformado con lo que elaboran los poliestirenos ¿no? de repente el almidón de yuca por ser este un polímero natural orgánico este más la adición de la fibra vegetal es que hay este cambio de densidad es un poco más pesado entonces dentro de esas investigaciones tenemos a Jean-Pierre por ejemplo del año 2014 Matsuta también nos manifiestan que los los densidades son un poco de repente mayores por las fibras vegetales que ellos han empleado por ejemplo el almidón de yuca con nano arcillas por ejemplo su espesor de esa bandeja biodegradable es de 0.280 a comparación con nuestra investigación que el el promedio da entre 0.164 gramos por centímetro cuadrado centímetro cúbico dentro de las de bueno de las características propiedades físicas tenemos el porcentaje de elongación a qué me refiero digamos que la matriz o la masa mezcla que se emplea para que se elabore el plato o sea para que se estire todo este esta esta mezcla se dé forma dentro del de la termoprensa tiene una unas proporciones por ejemplo el porcentaje de elongación de nuestra bandeja control solo de almidón de oca es de 1.36 a comparación del poliestireno el de repente el como se llama el tecnopor es de 2.82% o sea es el doble tiene la doble capacidad de estirarse digamos con de acuerdo a su a su matriz a su masa mezcla por ejemplo ahí tenemos nuestra gráfica por ejemplo tenemos el 2.5% el 5% el 7.5% adicionando la la fibra vegetal a comparación del control se ve posiblemente que es se reduce su elongación y esto debido a que a que la fibra vegetal que está en la matriz este que está en la matriz interfiere en la formación estructural del almidón al enlongarse al someterse a la temperatura y a la presión entonces es como digamos interfiere en la expansión del almidón a eso más o menos se apunta esos resultados también tenemos los resultados comparados con la resistencia a la perforación y la fracturabilidad de las bandejas elaboradas por ejemplo la el tema de la fuerza la fuerza necesaria para hacer una perforación en un envase de tecnoport es de alrededor de no me equivoco alrededor de 30 40 newtons de fuerza y en estos platos biodegradables tienen una resistencia a la perforación alrededor entre 20 y 15 newtons de fuerza es un poco más inferior a de repente su resistencia con respecto a los tecnoport debido a que el tema estructural es muy distinto al tema del tecnoport con el envase de almidón y que empleamos nosotros en la investigación para aumentar este esta resistencia a la perforación ahí es donde empleamos nosotros las fibras vegetales para que tenga unas estructuras dentro de la estructura de almidón unas estructuras de resistencia por ejemplo aquí en el tratamiento C que es nuestra prueba de control tiene la resistencia a la perforación de 15 newtons pero con el plato biodegradable con 2.5% de adición de fibra vegetal de hoja de plátano tiene 20 newtons de fuerza o sea que tiene mayor capacidad a resistencia a la perforación también tenemos otra variable por ejemplo la deformación en milímetros cuando se ejerce la fuerza en la bandeja cuánto cede de repente a deformarse por ejemplo nos menciona que en nuestra prueba de control existe una deformación de 4.59 milímetros ¿no? y que de acuerdo si vamos añadiendo más fibra vegetal a las concentraciones esta esta deformación se ve digamos reducida por ejemplo ahí en nuestra prueba 1 BW1 que es el plátano por ejemplo es mucho más digamos difícil de doblegar o de deformar y así se va colocando con cada una de las proporciones mientras va incrementando la concentración de la fibra vegetal ¿no? ¿qué conclusiones hemos llegado con esta investigación ¿no? simples y directas que la adición de las fibras vegetales de hoja de plátano y de achira en las proporciones o en las concentraciones de 2.5% 5% 7.5% en las generas en las en la generación de las bandejas con este da una expansión adecuada con fibras distribuidas homogéneamente en otras palabras en castellano que las concentraciones de fibras vegetales el material digamos la hoja pulverizada se mezcló homogéneamente con el almidón y tuvo un buen resultado en su fabricación de la bandeja biodegradable ¿no? claro con un con un con digamos una característica percibible como es el color que sale un color verdoso amarilleno como les mencionaba ¿no? Otro es que las bandejas biodegradables pueden ser empleadas para alimentos secos y pueden empaquetados para una vida útil y corta ¿no? y puede ser utilizado para como una alternativa para reemplazar los envases desatables de descartables de tecnoporo y que pues que recomendamos que en trabajos futuros se priorice de repente la modificación de estructural química del almidón para mejorar las características de enlongación de resistencia de perforación para que así las bandejas biodegradables mejoren su composición tanto física y química y que las fibras que se utilicen mejoren para el rendimiento de la fabricación de estos platos biodegradables por ejemplo eso fue con el tema de almidones pero también acá tengo fotografías de otra metodología que empleamos de repente de almidón de almidón y hojas de plátano de repente estas proporciones fue un 70% de hoja de plátano un 20% un 28% de una lámina ecológica y de repente un 2 a 3% de adhesivo de almidón bueno como podemos apreciar en las fotografías al inicio que hacimos nuestras pruebas se podía apreciar la forma del plato de repente ya se tenía el plato directamente de la hoja pero ahí hubo una dificultad del almidón que utilizábamos como adhesivo natural cambiaba totalmente sus propiedades y perdía toda su capacidad de adhesión ante la temperatura que era sometido por ejemplo ahí seguimos continuando con el tema del secado de las hojas directamente en el termofrensado y teníamos estos platos ya platos netamente de hoja pero una de las características de repente que se quedó ahí en la investigación es que estos platos eran muy frágiles tenían un factor o un rango de deformación y de resistencia a la perforación muy débil entonces con el tema del contrato con la universidad que era financiado el tiempo nos nos presionaba que avancemos con la investigación entonces empleamos la la metodología alternativa que era más proporción de almidón y menos proporción de hoja de plátano por ejemplo llegamos hasta el prototipo de digamos con más proporción de hoja de lámina de plátano ahí lo pueden apreciar fue exhibida en la feria agropecuaria de Chote en el año 2019 el cual estaba conformado por dos láminas de hoja de plátano o otro caso de achira una lámina de papel ecológico y el adhesivo de almidón nativo bueno quedó ahí nomás en pequeño prototipo pero los que quieran investigar este tipo de metodología de repente reforzarla salir en un nuevo proyecto de investigación nosotros estaremos gustosos de darle la información para que continúen esta investigación que quedó ahí especialmente hacemos la invitación a nuestros compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de Chota quienes son nuestros tocayos como mencionamos y estaremos gustosos de ofrecer la mano a otro chutano que continúe la investigación con esta metodología que se quedó a medio camino se podría decir como les mencionaba el proyecto de investigación es una no solamente es un proyecto de investigación también es un proyecto de emprendimiento a una idea de negocio y es donde está orientado la financiación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota este tema de la idea del negocio doy pase a Eñane del Jocío si es sabía para que les comente la potencialidad que tiene este producto biodegradable y que qué resultados hemos tenido durante la investigación de este producto ofrecido al mercado de la región Cajamarca y el mercado de la provincia de Chota adelante te dejo a cargo a ti el tema de negocio o de emprendimiento del proyecto de investigación de platos biodegradables bueno para continuar sí continuando podemos ver acerca de lo que es la idea de negocio bueno como mencionaba la idea de negocio es ofrecerle al consumidor lo que es un plato biodegradable y que para su elaboración se va a utilizar netamente materia prima vegetal nativa que son almidones nativos y fibra vegetal de las láminas foliares de plátano y teniendo en cuenta que estos platos tienen un tiempo de degradación en el medio ambiente de manera natural en condiciones climáticas adecuadas aproximadamente de 30 días obviamente el fin que tiene esta idea es ofrecerle un plato biodegradable para que puedan consumir todo tipo de personas pero actualmente podríamos hablar de netamente a un mercado objetivo el cual serían personas más orientadas por el consumo responsable tenemos algunos competidores como los cuales ya que vienen productos que también demandan productos biodegradables utilizando algunas féculas de maíz tenemos de espárragos del bagazo de la caña y al igual que por ejemplo otros como chugua plant que lo que han hecho también es netamente de las hojas como en primera instancia se pensó hacer también el proyecto tenemos algunos como Terrapac Ecopac hay muchos muchas empresas diríamos que hacen tenemos otros como los que mostró unos platitos unos platitos pequeños que esos por ejemplo son de Sasha Natura hay bastantes como mencionamos empresas que hacen este tipo de productos lo que se desconoce bastante es la maquinaria que se utiliza hay distintos tipos por ejemplo en nuestro caso solo se ha utilizado una sola maquinaria entonces podemos solo obtener un solo tipo de envase por ejemplo que son medios rectangulares al querer otro envase quizás de forma redonda o más cuadrada tendríamos que tener de repente otro tipo de maquinaria cosa que a veces de repente la maquinaria es un poco costosa o se desconoce eso creo que es política de privacidad de la empresa de no mencionar cuál es su maquinaria que se utiliza continuando hemos hecho también nuestro modelo canvas en donde nuestra propuesta de valor en sí como se mencionaba es ofrecerle al consumidor platos ecológicos que contribuyan al cuidado del medio ambiente la relación con el cliente que se tiene es de manera personalizada directa en cuanto a lo que es calidad la venta que se está pensando es hacerlo por redes sociales con alguna publicidad contratada los canales que se tienen son las redes sociales algunos sitios web ferias algunos distribuidores ya se ha segmentado los clientes posibles como serían concesionarios de alimentos uno de ellos tenemos a Sodexo ferias panaderías locales restaurantes ecotiendas biomarkets y hoteles también las actividades claves como ya estuvo explicando el compañero Bryan es desde la obtención de la materia prima seleccionar nuestra materia prima y el procesamiento de nuestra materia prima y luego pasar a lo que es la comercialización que sería ya la negociación y convenios con otros algunos recursos claves que se van a utilizar es la mano de obra la tecnología equipos como ya se está mencionando algunas como el compresor estufa entre otros y la materia prima que es muy indispensable algunos socios claves que se está pensando es a nuestra misma universidad que cuenta con el comedor universitario además que este proyecto está financiado por la misma Universidad Nacional Autónoma de Chota instituciones públicas y privadas algunas cooperativas y asociaciones y otros asesores y además también la estructura de costos y un flujo de ingresos que se ha tenido en cuenta además para esto también ya se ha hecho un estudio económico previo del cual también dentro de los presentables para lo que es la universidad es hacer un plan de negocios donde se muestra que si se tiene rentabilidad con este tipo de negocios continuando nuestro mercado como se mencionaba son ferias hoteles restaurantes biomarkets desde cafés y actualmente también encontramos mucha presencia de los competidores en lo que son tiendas virtuales o ecotiendas como se le llamaría tiendas donde se venden productos orgánicos que también venden este tipo de platos y en los supermercados también vemos pero por experiencia propia lo que he visto es que hay productos importados traídos desde estados unidos que son productos biodegradables y aún no he visto presencia de negocios o emprendimientos peruanos que estén en los supermercados simplemente se encuentran en algunas como les mencionaba ecotiendas biomarkets y tiendas virtuales continuando se ha habido la aceptación del público para lo cual por ejemplo en la feria fungal de Cajamarca se ha hecho una pequeña un estudio de mercado donde se ha visto que si se tiene la aceptación del público están muy interesados en adquirir este tipo de platos se ha hecho el estudio de mercados con los platos que son de Sasha Natura que son platos me puedes mostrar un ratito se les voy a mostrar cuál es el plato que se ha hecho el estudio de mercado que son de estas hojitas con este hemos hecho el estudio de mercado no hemos hecho con nuestros nuevos platos por disposición de tiempo la pandemia también que se ha venido pero se ha visto una buena aceptación en lo que es la ciudad de Chota también se ha visto la intención de compra desde nuestros propios amigos personas también y de los negocios hay negocios que ya utilizan este tipo de productos que son envases biodegradables uno de ellos por ejemplo es Carpe Bien que para sus delibres utiliza este tipo de envases y tiene la intención de compra que mejor que con un emprendimiento de la misma ciudad como se menciona ya se ha participado también en ferias agropecuarias ha participado en la feria agropecuaria de Chota 2019 donde de ahí también se ha visto la intención de compra de acá de las personas aparte bueno en este tipo de ferias pues se ha contado también a veces con personas que están muy interesadas en desde adquirir la idea de negocio hasta querer seguir apoyando invirtiendo en este en esta idea ¿no? pero no se ha seguido ¿no? además también se ha participado en congresos que todo esto ha sido pues porque son este parte de lo que se exige para este dentro de las bases del concurso que menciona que se tiene que cumplir con ciertas cosas ¿no? desde participación en concursos que se ha participado también en el concurso Innovate Perú se ha participado también del cuarto congreso concejado del 2019 organizado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ¿no? y además algunos otros ferias nacionales de la ciencia de nuestra misma universidad y bueno eso sería todo ahí están nuestros números de contacto y de verdad muchas gracias por la invitación a exponer nuestro proyecto muchas gracias muchas gracias Eliane y Brian y bueno pues mis sinceras felicitaciones a todo el equipo de trabajo que están realizando este proyecto tan importante y también por la exposición muy comprensiva muy comprensible y muy bonita y pues les deseamos muchos éxitos en su proyecto chicos y a continuación tenemos la ronda de preguntas recordar a nuestro público virtual de los que pueden utilizar los chats de Facebook y es el Montaña Chota Perú y del Meet para seguir formulando sus preguntas presentamos ahora al doctor César Gilberto Saldaña Fernández él es embajador Montaña en Lima y él estará a cargo de esta sección ronda de preguntas adelante doctor César Muchísimas gracias mi querida Imelda en primer lugar mientras formulan sus preguntas sus inquietudes nuestros oyentes quiero hacer llegar la felicitación y el agradecimiento de nuestra agrupación Hacer Montaña a nuestro querido paisano Brian Hoyos y Eliana Cieza y su equipo de trabajo porque esta es digamos una actividad realmente increíblemente positiva da el problema inmenso que es el problema del plástico es una cuando hablamos de digamos de este producto que es biodegradable yo creo que debemos pensar no solamente que sea biodegradable sino también que este como es hecho de vegetal y de vegetales y de almidones esto se puede reciclar y convertir en comida de animales posteriormente o sea que tendría digamos un uso formidable este esfuerzo realmente es probable y nos sentimos nosotros muy orgullosos de que nuestros jóvenes chotanos estén haciendo incursionando en este tipo de investigación para resolver problemas que son realmente inmensos estos problemas deberían estar escuchando digamos la posibilidad de que se fabriquen masivamente esto debería las autoridades el ministerio del medio ambiente tomar ciertas medidas para poder subvencionar a quien subvencionar y digamos pues proporcionar conseguir créditos para que si se quiere conseguir una maquinaria que pueda produzcar masivamente esto se puede hacer se puede hacer también digamos de parte del gobierno un sistema de impuestos de tal forma que los platos que no son biodegradables tengan un impuesto que los hagan más caros y entonces así el problema digamos de la producción que siempre tiene digamos un costo no sería problema para estos nuevos platos biodegradables porque a veces dice bueno producirlos resulta demasiado caro no puedo competir con los platos de Tecnopor y entonces como voy a competir nadie me va a comprar porque van a costar más pero si por parte del ministerio del medio ambiente el ministerio de economía se le aplica impuestos a los productos indeseables entonces esos productos deseables si van a ser aceptados en el mercado yo les digo para que comprenda digamos todo el público la inmensa importancia que tiene esta investigación quiero decirles que esto es tratar de resolver una parte del problema general del plástico en el mundo se calcula que el problema de las bolsas por ejemplo de plástico se calcula que 500 mil millones de bolsas utiliza la gente cada año y que cada año también arrojan 4 mil millones de bolsas plásticas y también digamos de plato descartable de todas estas cosas al medio ambiente esto es llevado por las corrientes a los mares y en el Atlántico según se estima se sabe hay una especie de isla flotante de plástico de 30 metros de profundidad y del tamaño de una tercera parte del África entonces el asunto es gravísimo por eso es que la importancia de este tipo de investigación es inmensa porque estamos poniendo todo nuestro empeño toda nuestra creatividad justamente para desarrollar un problema que parece insoluble el problema del plástico en general siempre se piensa que por decir deberíamos volver al vidrio pero como si el vidrio es más caro pues pongale impuestos a los plásticos de que sean más caros que el vidrio y entonces y al vidrio por aquí tiene los impuestos y entonces va a resultar que nosotros vamos a preferir el vidrio a los plásticos ¿verdad? luego este el problema también es inmensamente grande porque todos los plásticos se digamos al deteriorarse al envejecerse dejan escapar el cloruro de vinilo que es cancerígeno probadísimo que es cancerígeno esto en Estados Unidos hubo un derrame de esta sustancia y se produce una cantidad de cánceres en el lugar donde se produjo bueno esta solamente quiero hacer referencia a estas pequeñas cosas hasta pequeñas grandes cosas para que nosotros aquilatemos la importancia de esta investigación que vienen haciendo nuestros jóvenes chotanos realmente nos sentimos orgullosos porque hacer montaña es una asociación ecológica y nos ayuda mucho nos hace muy orgullosos de que nuestros jóvenes justamente se alineen dentro de esa línea de la ecología yo creo que tienen mucho futuro bien a ver vamos a ver cuáles son las preguntas del público vamos a ver si ha llegado deben haber llegado este tema es muy muy interesante vamos a ver tenemos aquí la pregunta de Luis Castro Silva y Eduard se pueden juntar a ver donde están aquí a montaña hoy no han llegado esas preguntas desde acá yo tengo las preguntas acá doctor por favor por favor léalas bien Luis Castro Silva pregunta si se utiliza menos agua y energía al elaborar estos platos ecológicos que los platos comunes de plástico y bueno Eduard también realiza una pregunta similar en la primera parte cuál es la variación de utilización de agua para platos de tecnopor plástico y los compostables y también pregunta cuál sería su huella de carbono muy bien para responder a la pregunta del tema del gasto energético específicamente y relacionado a la huella de carbono y y el tema del agua del uso hasta donde tengo comprendido más que todo aquí se analiza el gasto energético y por ejemplo en el tema de los de los plásticos poliestireno polietileno en su fabricación son gastos energéticos por su misma composición estructural no se necesita agua ya salen así mientras que tanto en el tema de la fabricación de los platos biodegradables se utilizan tres cosas específicas el almidón que es algo orgánico la fibra vegetal de las hojas de plátano y de achira y la cantidad de agua la cantidad de agua es empleada para la digamos homogenizar todos estos compuestos orgánicos ¿no? y en el tema de gasto energético en huella de carbono datos precisos porque no los tengo ahora sería mentir lo que le diría sería mentir lo que le diría pero el gasto para producir un plato de polietileno poliestireno entremos en el subproceso de fabricación el proceso de fabricación es la extracción del engrudo del petróleo pasarlo el petróleo a tema de sacar el compuesto específico químico y posteriormente utilizar el gasto energético para la elaboración del plato de polietileno o poliestireno mientras tanto eso ya el gasto logístico en el tema del traslado del material del engrudo y todo su proceso productivo hasta obtener el producto del poliestireno es mucho más grande y complejo con respecto al tema de utilizar las cosas orgánicas tenía unas llamadas por ahí disculpa y entonces en el tema logístico con el tema de los platos biodegradables lo que nosotros producimos en emisiones por ejemplo simplemente es el vapor de agua que es evaporado sometido en el proceso de la presión y la temperatura para el plato